Dejen su like porque este video va a ser super papás y les va a gustar mucho Así es que dale like y disfruta este video Bueno, bueno, perfecto Está chispeando un poco y no sé si mi cámara vaya a aguantar o le vaya a pasar algo Esperemos que no y espero no tardarme haciendo este video ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bien, esto es un nuevo video, gente Nuevo preguntas y respuestas Tengo aproximadamente un año Un año sin subir un video de preguntas y respuestas Así que sean bienvenidos, gente, nuevamente Disculpen por tenerlos tanto tiempo sin hacer un preguntas y respuestas Si quieren ver, yo siento que estaría bien hacer uno o a lo mejor cada dos meses Un video así, respondiendo a sus dudas, ese tipo de cosas Dejen su like para hacer videos como este También creo que no está de más recordarte que puedes comprar juegos en G2A Donde puedes encontrar juegos con un descuentazo Link siempre acá abajo en la descripción, en la primera línea Código de descuento aquí En esta ocasión, gente, decidí usar Instagram para preguntar Bueno, para que ustedes me hicieran las preguntas Mejor dicho No me sigues en Instagram, recuerda seguirme en Instagram Instagram va a estar apareciendo por una de estas dos esquinas No recuerdo en cuál se pone Pero pues para que me sigas Aquí en Maguilar Subo muchas historias A veces cosas que no salen en mis vlogs Y cosillas así Síganme en mis historias, están muy chidas Bueno, mejor dicho Síganme en Instagram y ven mis historias Mucho grato a la gente que participó Por obvias razones no puedo poner todas las preguntas Elegí las que más me estaban preguntando Muchas se repetían Así que elegí bastantes de estas preguntas Que ya las tengo aquí guardadas en las fotitos Y sí, este es un edit que me hizo Pipe Porque dice que me parezco al niño de Gerber En una historia que él me tomó También síganme a Pipe Primera pregunta de parte de alguien desconocido Porque me dice que no pongas su nombre ¿Qué tienes planeado con los Funkos? No pongas mi nombre Yo sinceramente no soy fanático de los juegos De los juguetes De los muñecos de acción Yo no tengo una super fan No soy fan como Pipe Como The Horse actualmente Pero los Funkos me gustan bastante Y hay personajes que, bueno Los hacen Funkos Que a mí me encantaría tener Y se ven muy bonitos Se ven, o sea Como adorno quedan perfectos No tengo planeado hacer como una tipo colección Ni hacer algo por el estilo Para la gente que no sepa de esto Bueno, que si no ven mis vlogs No sé qué onda con ustedes Porque mi canal de vlogs La está petando ahorita mismo Hace poquito fuimos por cacería de Funkos Este, y por ahí me compré uno Que me gustó De repente voy a estar comprando varios Para después armar unos estantes Que voy a estar haciendo En el taller de mi papá Este, acá chidos Donde voy a poner todos los Funkos Y simplemente los quiero Como un adorno chido Si es que llego a juntar muchísimos Funkos Y se me hace una colección Pues qué chido Pregunta por parte de Manuel ¿Vas a hacer una convivencia en Guadalajara? Lo hemos platicado gente Pipe The Horse y John Sobre hacer una convivencia Aquí en Guadalajara Desde hace muchísimo tiempo Desde la primera vez que venimos Pues aquí con Pipe a su casa Pero lamentablemente no podemos gente Es demasiada la gente La cual nos sigue Sí, posiblemente sí sonar de mamón Pero somos bastante populares Bastante famosos Si lo quieren decir así Este, y no podemos gente Yo cuando hice una convivencia Con ustedes en Hermosillo Se me hizo un desmadre Mucha gente estaba enfrente de mí No se quitaban Este, no había control Mucha gente estaba atrás De los que estaban hasta enfrente Y nunca pudieron tomarse una foto Porque los de enfrente nunca se quitan Entonces si queremos ser Un tipo así de evento Y no solamente yo Sino Pipe The Horse Bueno The Horse a lo mejor No iba a tanta gente Pero Pipe y yo No es cierto, también La Horse Este, se nos va a hacer un desmadre Gente, se nos va a hacer un desmadre Además de eso Tenemos que tener un lugar Porque no vamos a hacer Una convivencia en una plaza Porque para empezar Nos corren de la plaza No podemos hacer eso en una plaza Y en segunda Si lo hacemos, no sé En el centro de la ciudad En algún parque Como va a haber mucha gente reunida En un mismo lugar No va, no va a faltar el vago Que se encuentre por ahí Que ve mucha gente Y se va a querer aprovechar Y desembozarle su cartera Quitarles algo, su celular Algo así Entonces se corre mucho peligro Tenemos que tener un lugar Este, preparado Y pues no se puede gente En algún futuro Pensamos hacer algo Claro que sí Para todos ustedes gente Que tratar de conseguir algún lugar Este, para que ustedes vayan En un lugar seguro Donde se sientan seguros Tener una, no una seguridad Como tal Porque pues tampoco No nos van a hacer nada Pero tener a unas personas Que nos manejen un control De toda la gente Para que todos tengan El mismo tiempo La misma atención En general No solamente algunos Tienen que estar más tiempo conmigo Y otros menos Sino que todo sea igual Parejo Así que por lo pronto No podemos gente Pero en un futuro No duden que lo vamos a hacer Esto me lo preguntaron Muchísima gente gente Y creo que es debido responderlo Este, se llama Saikes One El que me lo preguntó ¿Por qué ya no grabas Con Dead? Mira me prendieron la luz Que padre Tiene ya muchísimo tiempo Si lo ha notado gente Que ya casi no hago Ninguna colaboración con Dead Es muy, muy leve La cual yo estoy jugando con Dead Tanto en stream Como en videos En videos prácticamente Tienen muchísimo tiempo Que no nos ven juntos En su canal sí De vez en cuando Cuando estamos con Pipe, Dead y yo Este, pero en mi canal Prácticamente ya no lo han visto Ninguna vez De un tiempo para acá Simplemente No lo sé No sé qué pasó gente O sea, yo con Dead lo amo Nos seguimos amando No se preocupen Dead Kim Siempre será real Toda la vida Desde Mamaland Dead Kim ha permanecido Y seguirá siendo Este Lo quieren mucho A veces ese shipeo Es de los mejores que hay Que Joto me escuché Diciendo que es un shipeo Pero sí gente No se preocupen Dead y ya nos queremos un buen Nos seguimos hablando Nos seguimos en Twitter Que ya no colaboremos No pasa nada gente Él tiene sus amigos actualmente Con los cuales graba, streamea y todo Yo tengo mis amigos actualmente Este, con los cuales grabo, streamea y todo eso Este, simplemente Últimamente no hemos tenido Mucho contacto No hemos grabado mucho No nos hemos puesto de acuerdo Nada por el estilo Este, y esa es la única razón De repente nos invitamos Tú puedes, sí puedo No puedo Así regularmente Siempre está ocupado Entonces no puede cuando yo lo invito Pero pues cuando él me invita Yo voy a estar ahí presente Y pues nada gente Nos seguimos amando Pero pues por lo pronto Ya ahorita No hemos estado grabando Nos vamos a ver seguramente En la TwitchCon Se van a venir vlogs chidos Y esperen contenido chido gente Con Dead siempre me voy a llevar bien Es uno de mis mejores amigos Y pues ahí va a estar el vato Para mí Yo estoy ahí siempre para él Y los dos sabemos eso Entonces ahí todo bien Todo chido Me pregunta MSS Chevy Dice ¿Cuántos hijos piensas tener? Creo que esta es una pregunta Bastante rara Yo para empezar Este No, no me he planeado tener hijos O sea, ni siquiera tengo novia Creo que por ahí contesto la pregunta No No, pero bueno Tener hijos sí Me gustaría tener hijos Me gustaría tener dos hijos No importa si sean dos niños No importa si es un niño y una niña No importa si son dos niñas Pero yo no sé Me gustaría tener dos hijos Uno creo que no está chido Porque a lo mejor se siente solo Creo que con dos Se pueden complementar muy chido Ya si me gusta tener hijos Pues a lo mejor un tercero Pero más de tres creo que ya no En mi familia somos cuatro Y también está perfecto O sea, está súper bien En mi familia Somos cuatro hermanos Pero siento que es mucho Igual con tres está perfecto Pero yo con dos Yo con dos Está muy bien En algún momento me iba a cansar Estar allí Esta banca estaba mojada Pero ya me senté así Que no hay pedo Me pregunta Avi U W U R ¿Alguna experiencia divertida Con tus fans? Este Claro que sí He tenido bastantes experiencias Muy divertidas Con mis fans Y más que nada O sea, tanto grabando Y streameando Cuando juego con subs de Twitch Este Como en la vida real Gente De neta Hay veces que me encuentro gente Este Y es Es muy agradable gente Es muy agradable en la forma No manches Akim ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Y es de ¿Qué onda? ¿Qué tal? Y me dice No manches Akim Yo te sigo desde tanto O No manches Yo a tus videos Cualquier Cualquier momento que me encuentre Un seguidor en una plaza En la calle Donde sea gente Es una experiencia divertida Es algo bonito Siempre Saber que Las personas que te ven A través de una cámara A través de una pantalla Gente Las encuentras en la vida real Y es como de Uff No manches Ni siquiera me imaginaba Como eras Ni nada carnal Ahora ya te puedo ver en persona Y que genial que se rimen a hablarme gente Eso si Reaccionen bien Gente Por favor Gente Háblenos No mordemos No somos mamones Somos agradables Oye Akim ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien Una foto Claro que sí Una fotito Si estás nervioso Mucha gente está nerviosa Y no puede tomar la foto A veces está temblando O así Dame el celular Y yo tomo la foto No se preocupen Este Siempre es muy agradable Ay Akim Creo que no era Ay Este Podríamos omitir eso Por favor Gracias Me pregunta PC Este Así se llama PC Aquí ¿Más pensado en ya vivir En un lugar en específico O vivirás en donde tengas Buena oportunidad de trabajo? Creo que Yo no puedo vivir en un lugar Donde tenga oportunidad de trabajo Porque simplemente Tener internet Yo puedo trabajar Perfecto Y eso es algo que Me tiene muy muy feliz Muy muy contento Que donde quiera que haya internet Obviamente un internet bueno Puedo trabajar Entonces yo puedo vivir Prácticamente donde yo quiera Bien Les he comentado a lo largo De mis vlogs gente Que a mi El lugar donde me encantaría vivir Donde me fascinaría vivir Gente es en Mérida En Mérida, Yucatán, México Las veces que he ido Las veces que he estado allí Me encanta ese lugar gente Me gusta mucho allí gente Me encantaría vivir en Mérida El día en un futurito Esperemos que no muy lejano Si es que puedo comprarme una casa Lo más seguro es que va a ser en Mérida No sé si voy a cambiar de opinión O no sé qué onda Actualmente a lo mejor Nos mudamos aquí a Guadalajara No estoy todavía Todavía 100% seguro Entonces pues Este Pues vamos a ver gente Yo quiero vivir en Mérida Yo quiero vivir en Mérida, Yucatán Ya La vida dirá Donde voy a vivir Obviamente me gustaría siempre Tener una casa Un ranchito Más que nada En donde yo Donde yo crecí Donde yo Donde yo me crie Allí en Marabatío Michoacán Este obviamente me gustaría Comprar algo allí Y tener un ranchito Donde pueda ir No sé Una semana Cuando yo quiera dos semanas Y estar allí a gusto En una hamaca Y un caballito Por allí Sería muy Muy padre Pero pues De vivir Vivir En Mérida Me pregunta Marlenex 128 ¿Piensas sacar tu propia marca de ropa O venirte a vivir a Guadalajara? Si, tenemos ya los planes gente De vivir De venir a vivirnos aquí a Guadalajara Obviamente estaré viviendo por aquí Este Donde vive Pipe Este Muy cerca En este Por aquí Gente Está lloviendo mucho Tengo que apurarme con este video Este si A lo mejor Lo más peor es que nos mudemos Estamos viendo opciones gente Si es que se puede Apenas Yo regresando del E3 Me van a mostrar La casa Y ese tipo de cosillas Este Cuando ustedes están viendo este video Yo ya estoy en el E3 Lo más seguro Este video planeo subirlo el lunes Entonces esperemos que todo salga bien gente Crucen los dedos Hagan chunguitos Porque si nos venimos a vivir aquí Se va a venir The Horse Mario TQ Y yo Vamos a estar viviendo en una misma casa Cerca de Pipe Y se podría venir contenido Muy muy chido gente Entonces Ahorita los planes de mudarme Si ya saben que yo me mudo Cada 6 meses gente Recién tengo 6 meses En mi casa ahorita 5 meses y medio Creo 6 Y ya me voy a mudar otra vez Entonces Así es mi vida Un poco extraña Pero me encanta Que si pienso sacar una marca de ropa No como tal una marca de ropa Pero se vienen Quiero sacar unas jerseys Este de béisbol Obviamente Ya saben que amo Y me encanta el béisbol Es mi pasión Este Quiero sacar unas jerseys No una playera Como las que tenía antes De Akin Games Yo tenía playeras Sino una jersey Yo quiero una jersey de béisbol Con mi logo Mi nombre atrás Escrito en chino Y Va a estar muy buena gente Es un proyecto que Que se viene En los próximos meses Así que esperen Me preguntas Al azar ¿Has tenido alguna mala experiencia Con fans? Bueno Esto es lo siguiente Primero de la buena experiencia Ahora mala experiencia Si Claro que si He tenido bastantes malas experiencias Con fans Hay muchas Les digo Cuando me encuentro en la calle Mucha gente no sabe como reaccionar Mucha gente grita Y eso es muy incómodo Gente Que me vean O sea Si que se emocionen Que se vea la emoción Pero no griten Hay mucha gente que Gritan En verdad Gritan muy muy fuerte Entonces toda la gente Voltea Y es como de Oh carnal Tranquilo Por suerte Nunca nadie me ha querido Tocar el culo Que es algo que me dicen Mucho en internet Porque saben que estoy en Algón Mucha gente me ha dicho Aquí me te voy a agarrar el culo Cuando te vea Creo que nadie lo ha hecho No estoy seguro Según yo creo que nadie lo ha hecho Este Y de ahí en fuera Otra mala experiencia con subs Pues nada A lo mejor Uno que otro hater Que me he topado Pero siempre Se les hacen los huevos chiquitos Una vez me mandaron una foto Haciéndome Con el dedo este Así de lejos Yo estaba como a 20 metros Y me hubiese encantado Que ese hater Me lo hubiese hecho En la cara Porque subió la foto Tomó foto y la subió Me hubiese encantado Que me lo hubiera hecho En la cara Y a ver que pasaba Pero no El vato me lo hizo de lejitos Y luego la subió Pinche joto Pero de ahí en fuera Pues nada Siempre mi comunidad Es muy amable Muy chida Entonces nada Me pregunta Axel Hola Pregunta Volverás a jugar Minecraft Como antes grabarlo Y subirlo Claro que si carnal Se vienen gocías con Minecraft No quiero dar más spoilers Pero se vienen unas cuantas series Y creo que va a estar muy chido carnal Creo que va a estar muy chido Así que esperenlo pronto Nos pregunta Gillo ¿El rayo McQueen Tiene seguro de vida O seguro de auto? Tiene seguro de vida Porque tiene vida Este seguro O puede tener los dos ¿No? Supongo Hola ¿Tu perrito? ¿Y quieres una cámara grabadora Para ver video? Si Aquí grabo ¿Quieres salir? Hola Mira tu perrito ¿Cómo se llama? Goliat Goliat Está muy grande ¿Por qué tiene 7 años? ¿Ah si? Si ¿Qué tanto es? Ah Tiene más el que tú Ajá Órale Nos pregunta Ale Franco Bastantes preguntillas Este ¿Qué es lo que buscas en una mujer? ¿Cuál es el lugar en el que más te gusta? ¿Te ha gustado vivir? Porque he vivido en muchos lugares ¿Cuál es tu videojuego favorito del momento? Primero que nada Yo antes tenía unas expectativas muy altas Sinceramente tenía unas expectativas muy altas De una mujer ideal para mí Actualmente Ya Ya no es así gente Simplemente Si alguna vez Encuentro a la chica Que Que quiero ser mi novia O mi esposa No sé Este Que sea alguien que me quiera Y ya Simplemente O sea Que sea buena onda Que sea trabajadora Que no sea una huevona obviamente Como mi mamá ha creado a mis hermanas Me encantaría yo encontrar a una chica así Que sepa cocinar Y no lo digo por machista Sino que sepa hacer cosas básicas Que yo sé hacer Yo sé cocinar ¿Sabes? Yo sé barrer Yo sé trapear Me encantaría una chica Que sepa hacer todo este tipo de cosas Porque actualmente Casi nadie sabe hacerlo La mayoría de las mujeres que conozco No saben hacerlo Entonces Simplemente que me quiera Que me quiera mucho Que me dé mi espacio Que no se desespere Si no contesto un día Porque sabe que estoy trabajando Cosías así Este No pido mucho Simplemente que me quieran Y que Y que sean movidas Que sean activas Que se vea Que le echan ganas a la vida ¿Me entienden? Con eso es suficiente De todos los lugares que he vivido Me ha gustado muchísimo Más Mérida gente Que cualquier otro lugar Después de allí Pues No sé Yo siento que Mérida Me quedo con Mérida No puedo elegir otro lugar En Querétaro me gustó vivir un tiempo Pero últimamente Querétaro Allá hay mucha gente Y mucho tráfico No me gusta Engentarme mucho Entonces mi lugar perfecto es Mérida gente No lo cabe por nada Y mi videojuego favorito del momento Este No sé si decir Que Fortnite gente Por verme poster Pero creo que si es Fortnite Es el que más juego actualmente Me la paso súper bien Jugando con amigos Este Si puedo decir otro Overwatch aún lo sigo jugando Y me encanta Pero es que Fortnite Se ha metido en nuestras vidas De una manera descomunal Y nada gente Yo no me largo más Ya está cayendo mucha lluvia Ya se mojó mucho mi cámara Y me da mucho miedo Seguir grabando Espero que les haya gustado este video Gente Recuerden dejar su like Este Poner este video en favorito Suscribirse a este canal Si aún no lo están Yo estaré contestando a las preguntas Gente Gracias por ver este video Dejen su comentario aquí abajo En los comentarios obviamente Y pues nos vemos en el próximo video Adiós ¿Qué onda? ¿Y en dónde? ¿Y en dónde puedo buscar el video? En YouTube Uh, sabía Dejen su like Porque este video Va a ser súper papás Y les va a gustar mucho Así que dale like Y disfruta este video Bueno, bueno Perfecto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!